¡Bien, Nico! ¡Bien! ¡Bien, Nico! ¡Bien, Nico! ¡Bien, Nico! ¡Bien, Nico! ¡Bien, Nico! ¡Bien, Nico! ¡Bien! ¡Bien, Nico! ¡Dale, dale, dale! ¡Bien, Nico! ¡Bien, Nico! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, Nico! 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 ¡Bien! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Bien! ¡Bien, Nico! ¡Sí, Nico! ¡Vámonos! ¡Bien, Nico! ¡Bien, Nico! ¡Bien, Nico! ¡Bien, Nico! ¿Cuántos minutos quedan? ¿Y ocho? ¡Bien! ¡Bien, Nico! 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 ¡Bien, Nico!